Participa, la una está abierta. La gráfica del imán es la tarifa que va a tener que pagar un colombiano en función de sus ingresos, no el ingreso bruto, se le descuenta el aporte que hace obligatorio a salud, el aporte que hace obligatorio a pensiones. Y sobre esa base, que ya es el ingreso total menos el 8%, porque recordemos que los aportes obligatorios a salud y a pensiones son del 8%, sobre esa base, mira una tarifa que es el imán, el impuesto mínimo alternativo, ese es el imán. Entonces, fíjense ustedes, una persona de 10 millones de pesos, acá, teóricamente, tendría que pagar un impuesto del orden del 25%, esa es la tarifa nominal. Pero lo que nosotros estamos diciendo es que hay muchos beneficios, hay muchas rentas exentas, hay muchas deducciones, y que las puede aprovechar, pero que como mínimo pague lo que aparece aquí en esta tabla, que es un impuesto del 5%. Para alguien que gana 20 millones de pesos al año, al mes, perdón, una tarifa cercana al 15%, ese es el imán, el impuesto mínimo. Entonces la persona va, mira su ingreso, le quita el aporte obligatorio a salud y a pensiones, y después consulta la tabla, y allí le dice cuál es el impuesto mínimo que debe pagar. No estamos hablando de unos impuestos exagerados. Fíjense, alguien que gana 30 millones de pesos en Colombia, que es un grupo realmente privilegiado, va a tener un impuesto del orden del 16, 17%, que es en todo caso mucho menos de lo que tendría que pagar si viviera en otro país. Y no hablemos de países desarrollados, hablemos de países como Brasil, donde tendría que pagar probablemente el doble. Entonces, aquí en todo caso estamos subiendo los impuestos frente a lo que están pagando hoy, pero no es exagerado ese incremento. De manera que esto lo que nos busca es movernos en la dirección correcta, más equidad, más progresividad.